Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien? ¿La cama es suficientemente cómoda? Es un poco tarde ya, y aún no he preparado el desayuno. Lo siento, debes tener hambre, pero estoy un poco cansada. Vivir lejos de la ciudad es difícil. Tengo que ir muy lejos para conseguir cualquier cosa. Es por eso que llegué tarde ayer. Pero si es el precio por estar contigo, entonces estoy dispuesta a aceptarlo. Ah, te traje más ropa. Espero que te guste. La compré pensando en ti. Pienso en ti todo el tiempo. Aún tienes esa mirada. Sí, ya sabes. Esa mirada sombría. Tus ojos ya no tienen ese característico brillo. Sí, entiendo que te alejé de todo sin aviso, pero... Cambié tu vida para mejor. Quizá aún no lo ves, pero te harás cuenta algún día. No sabes cómo adaptarte a las nuevas cosas, ¿cierto? Deberías ver el lado positivo. Te has portado muy bien, y por fin pudiste salir de ese frío y oscuro sótano. Ahora puedes ver la luz del día más claramente, y dormir en una cómoda cama. He estado pensando... ¿Qué tal si comenzamos a cultivar nuestra propia comida? Eso me ahorraría muchos viajes a la ciudad, y podría pasar más tiempo contigo. Además, cuando puedas acostumbrarte a tu nueva vida y pueda confiar más en ti, tal vez puedas ayudarme. Sí. Quizá te dejes salir de casa, pero no muy lejos. ¿De verdad? No pensé que extrañaras tanto ver el cielo azul. Solo tienes que ganarte mi confianza de forma sincera, y tendrás muchas más libertades. No tendrás que estar atado todo el tiempo. ¡Qué raro! ¿Quién crees que sea? No, no tenemos vecinos. Iré a abrir. Quédate aquí y guarda silencio. ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Sí! ¿Hola? ¿Buenos días? Ah, ¿en qué puedo ayudar, la oficial? ¿Estudiante desaparecido? Mmm... Sí, creo que la vi dos veces antes en la cafetería. Ya veo, debe ser difícil estar hablando con todos. Yo, bueno, me cansé de la vida en la ciudad. Me sentía muy presionada por todo siempre. Así que decidí vivir por mi cuenta. No, no ha sido fácil. Pero me encanta vivir aquí. Justo estaba pensando en comenzar a cultivar mi propio alimento. Alimento fresco, natural y barato. Claro. Dígame si puedo hacerle de ayuda. Gracias. Buena suerte. Espero que encuentren a ese chico sano y salvo. Tenía razón. Tu familia te está buscando. Al parecer, los policías están interrogando a la mayoría de estudiantes de la escuela. De alguna forma supieron que estaba aquí. Ahora que lo pienso, supongo que es sospechoso que en cuanto un alumno desaparece, otro se mude muy lejos de la ciudad. Las coincidencias existen, pero no creo que los policías crean en las coincidencias. Cariño, quizá debas volver al sótano por un tiempo. Solo mientras soluciono esto. ¿Tanto odias el sótano? No, no podemos mudarnos. Eso sería aún más sospechoso. De acuerdo, de acuerdo, basta. Uf, sabes que no puedo negarme a nada que me pidas así. Está bien, no te llevaré de nuevo al sótano. Pero entonces, tengo que buscar una solución rápida a esto. Un momento, me acabo de dar cuenta. Cariño, tú pudiste haber gritado por ayuda cuando la policía estaba aquí, pero no lo hiciste. ¿Qué? ¿Eso significa que quizá estás comenzando a amarme? Cariño, estoy tan feliz. De acuerdo, no volverás al sótano. Ahora me doy cuenta de lo leal que eres en verdad. Es más, voy a desatarte los pies. Listo, ahora podrás caminar casi libremente por la casa. Por supuesto, no te molestes sin intentar escapar. Todas las puertas y ventanas están cerradas y reforzadas para que no puedas irte. Aunque claro, sería mejor que ni siquiera pensaras en intentarlo. Bueno, ahora tengo que pensar en cómo solucionar esto. Tengo una idea. Quizá deberías llamar a tu familia diciéndoles que escapaste. Sí, sí. Ellas dejarán de buscar y no se preocuparán por ti. Piénsalo, les ahorrarás mucho tiempo y dinero. Además, la preocupación es demasiado dañina para la salud. ¿Quieres que ellos mueran por tu culpa? Si es así, entonces podría terminar con ellos primero. Pero ni siquiera lo sugerí. Porque sé que los quieres demasiado. Y si ellos desaparecieran, tú cambiarías para siempre. Pero si ellos no te importan, entonces... Así me gusta. Pero ahora no. Deja que pasen unas cuantas semanas. Si lo haces ahora mismo, será muy sospechoso. Bueno, ya que estoy un poco más activa, iré a preparar el desayuno. Te llamaré cuando el desayuno esté listo. Hola, hola. Les habla Kaori Ino. Normalmente no me gusta dejar mensajes al principio o al final de los videos. Pero ya hemos llegado a más de 400 suscriptores. Y me parecía un poco feo no agradecérselos como se debe. Ah, también quería avisarles que... Me he creado una cuenta de Twitter. Es arroba Kaori Ino barra baja. Así podré estar más en contacto con ustedes. Y avisarles cuando habrá un nuevo video. Ya que estoy intentando subir videos muy muy seguido. Un día sí, un día no. Pero, claro. A veces hay cosas que no me lo permiten. Entonces, estaré informando todo eso en Twitter. Así también podré tener más comunicación con ustedes. Así que, nada. Vayan a seguirme que ahí estaré diciendo un par de cositas importantes. Y nada. Creo que eso es todo. Muchas, muchas gracias por todo su apoyo. Se los agradezco muchísimo. Espero que tengan una linda mañana, tarde o noche.